Llegando al refugio de los 100, en un día esperábamos que estuviera con sol, despejado, pero creo que ha sido la vez que más neblina me tocó de en la lista. Ahí viene Polo atrás, llegando también al refugio, Arturo ahí adelante, yo estoy funcionando de enlace, entonces pues vamos para arriba. No queda más que ir para arriba. Vámonos.